Música Música Kasobande kuli ranma kari Dandati nga kafe inghi kiri Kasobande kuli ranma kari Dandati nga kafe inghi kiri Nuvarnu nahuarnu Nuvarnu nahuarnu Dheigo dame okarun Samahani bakara Nuvarnu nahuarnu Nuvarnu nahuarnu Dheigo dame Dheigo dame okarun Samahani bakara Sira najini tethi thd ya nghitni man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!